es bien sabido que cynthia clitbo ha tenido diversos romances que han resultado desafortunados sin embargo hubo una relación sentimental que resultó muy complicada para la actriz debido a que jorge antolin se casó con ella cuando tenía 23 años para ocultar que era homosexual así su colega profesional le creer que salvaría su reputación para convencerla sabes cómo se me declaró habían sacado una foto con mi ex novio en una revista en otra una foto con él y otra donde estábamos eduardo palom y yo haciendo yo compro esa mujer de hermanos abrió la puerta y dijo te casas conmigo y yo le dije ok por relato clip o en una entrevista con matilde obregón él me respondió porque nadie va a estar diciendo que tú eres una prostituta te voy a dar mi nombre como era de esperarse la famosa estaba emocionada de su próxima boda sin darse cuenta de lo que su futuro marido le ocultaba yo ya tenía el vestido de novia escogido y un día me escuchó hablando por teléfono y me dijo no no por el civil este no es un circo es nada más para que te respeten reveló tras el enlace civil el actor le sacó de la celebración por enlace y ahí comenzó la pesadilla llega la noche de luna de miel por supuesto no me llevó a ningún lado me sacó de la boda casi a como diera lugar no me dejó invitar a nadie de mi familia más que a mis hermanos y mi mamá mencionó no me quería casar pero me casé llegó a la noche de bodas y aquel con su pijama de viejito de esas como de popelina viendo jacobo sabludowsky salgo del baño con mis ligueros casi casi me dice que la farsa se acabó me salí y me fui a la casa de mi amiga chachi mencionó antolín ejerció un control total y maltrato psicológico sobre la intérprete de zaira pérez en la telenovela minas de pasión hasta que su madre elisa gamboa muñoz se dio cuenta que su yerno era homosexual de repente tocan a la puerta y un muchacho guapo toca y pregunta por jorge antolín con cara de agobio en ese entonces no se me pasó por la cabeza pero a mi mamá y a mi amiga así fui a la recámara porque él se encerraba cuando yo tenía visitas y le dije te busca fulano de tal explicó desde que volteó la cara lívida lo agarro del brazo lo sacó al balcón y el otro lo manoteaba y le hacía y así como entró lo sacó a la calle mi mamá se dio cuenta de que tenían un romance terminar con este matrimonio fue muy difícil para cinta clitbo de hecho la asumió en una depresión que la orilló a intentar suicidarse al final con ayuda de sus seres queridos logró salir adelante